Fiestas en honor a San Antonio en Santa Marta de Tera son un evento anual de gran importancia y tradición. Estas celebraciones tienen lugar en el pintoresco pueblo de Santa Marta de Tera en la provincia de Zamora, España, y atraen a numerosos visitantes de toda la región que aprovechan la oportunidad para participar en actividades culturales, religiosas y sociales. ¿Pero qué hace que estas fiestas sean tan especiales? Un vistazo más cercano a la historia, las costumbres y el significado de estas celebraciones ofrece fascinantes perspectivas sobre una práctica tradicional, antecedentes históricos y significado. San Antonio de Padua es considerado en la Iglesia Católica como el patrón de las cosas perdidas y como auxiliador en situaciones difíciles y especiales. Su día festivo, el 13 de junio, es celebrado en muchas partes del mundo con procesiones, misas y diversos rituales. Pero, ¿cómo surgió la tradición en Santa Marta de Tera? Los orígenes de las fiestas en honor a San Antonio en Santa Marta de Tera se remontan a siglos atrás. Los primeros registros de las celebraciones datan de la Baja Edad Media, cuando los habitantes comenzaron a venerar a San Antonio como protector especial del lugar. Con el paso del tiempo, las celebraciones han evolucionado y se han convertido en uno de los eventos más destacados del año, también gracias a la preservación y transmisión de tradiciones y costumbres. Las festividades, una mirada a los eventos. En la noche del 12 de junio, víspera de la fiesta, las celebraciones comienzan con una cena comunitaria, donde los habitantes del pueblo se reúnen para celebrar la apertura de los días festivos. El 13 de junio comienza con una misa solemne en el histórico monasterio de Santa Marta de Tera. Después de este acto religioso, sigue una procesión en la que se lleva la estatua de San Antonio por las calles del pueblo. Esta procesión se caracteriza por la participación de un gran número de fieles, muchos de ellos vestidos con trajes tradicionales. Además de las ceremonias religiosas, hay una serie de eventos culturales. La música y el baile juegan un papel central. Grupos de folclore tradicionales actúan y animan el lugar con antiguas melodías y danzas. Uno de los puntos destacados es el baile de las jotas, en el que tanto los habitantes del pueblo como los visitantes participan activamente. Se organizan programas especiales para niños, incluyendo juegos de marionetas, talleres de manualidades y juegos que reviven y transmiten las tradiciones. Una de las atracciones más destacadas es el mercado de productos regionales y artesanía. Aquí se pueden encontrar delicias tradicionales como miel, queso y embutidos, así como artesanías elaboradas y souvenirs. Estos mercados son mucho más que simples puestos de venta. Ofrecen una oportunidad única para conocer y apoyar la cultura regional y sus peculiaridades. Para la comunidad de Santa Marta de Tera, estas festividades no solo tienen un significado cultural y religioso, sino que también aportan beneficios económicos significativos. Los visitantes que llegan a la localidad generan ingresos para la economía local, especialmente en los restaurantes y alojamientos que experimentan una demanda significativamente mayor durante las festividades. Además, las fiestas fomentan la cohesión social y el sentimiento de comunidad. Especialmente en áreas rurales, que a menudo se ven afectadas por la migración y los problemas asociados, este tipo de eventos comunitarios ofrecen una valiosa oportunidad para fortalecer el tejido social y celebrar y preservar la identidad regional. En resumen, las fiestas en honor a San Antonio en Santa Marta de Tera son más que un día festivo. Son un importante evento cultural y social arraigado profundamente en la historia y en los corazones de las personas. Estas celebraciones ofrecen una rica mezcla de religiosidad tradicional, expresión cultural e interacción social, y son un verdadero reflejo de la vibrante y diversa cultura española. Aquellos que tengan la oportunidad de participar en estas festividades no solo disfrutarán de una hermosa fiesta, sino que también ganarán un entendimiento más profundo de los valores y tradiciones de esta región. Autor, Anita Faque, viernes 14 de junio de 24.